El mensaje de Shakira a Lionel Messi y Antonella Rocuzzo. Tras haber asistido al casamiento en Rosario, la artista colombiana utilizó las redes sociales para dejarle un saludo especial al crack rosarino y a su flamante esposa. Helada noticias. En la previa al casamiento de Lionel Messi, muchos especuló sobre la presencia de Shakira por una supuesta enemistad con Antonella Rocuzzo, flamante esposa del crack argentino. Sin embargo, la artista colombiana no solo asistió a la boda junto a Piqué, sino que tras la celebración en Rosario, felicitó a la pareja por el nuevo paso que dieron. Pese a todos los rumores, Shakira publicó un mensaje en las redes sociales con afectuosos saludos para Messi y Rocuzzo. Gracias a Antonella y Leo y a la gente de Rosario por su hospitalidad. Escribió en uno de los posteos, con una foto adjuntada donde aparece junto a su marido, el defensor del Barcelona. Con este buen gesto de la artista, de alguna manera, aprovechó para echar por tierra los rumores que hablaban de su mala relación con la mujer del rosarino. Shakira, que anoche fue una de las pocas que decidió no desfilar en la alfombra roja, fue el blanco de varias críticas en las redes sociales porque repitió el mismo vestido que había utilizado en una producción de fotos. En tanto, luego de abandonar el país para enfocarse de lleno en la gira de su último disco, El Dorado, la cantante compartió otra foto en la que se se muestra rodeada de sus admiradores, quienes se acercaron hasta el hotel en el que se hospedó. Con mis fans en Argentina hoy, posteó, con otra imagen. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.